poder cumplir con esta responsabilidad, por lo menos, y esto es un tema que no hay que dejar de lado, una buena atención a los ciudadanos siempre podrá ser posible aunque los recursos sean limitados. Por eso, yo estoy convencido que la única manera es coordinando esfuerzos, sumando recursos, voluntades, así como lo está haciendo el Presidente Municipal, de acudir a gestionar ante los señores diputados federales, a quienes les ha agradecido ampliamente por este acompañamiento, y yo me sumo a ese agradecimiento, señor Presidente, a los diputados federales que nos han ayudado a gestionar recursos para nuestras obras y para nuestros municipios. También hace la gestión el Presidente ante las instancias del Gobierno Estatal y en lo que a nosotros corresponde, en lo que corresponde al Estado, cuente, señor Presidente, cuenten, amigas y señores de Jiquilpan, con todo el apoyo y el respaldo. Espero que haya seguido mi consejo al pie de la letra y que haya arreglado el camión de la basura, porque en la medida que se suman los recursos, se puede, y en las circunstancias actuales hay que hacer más con menos. Este año ha sido difícil, por razones de la circunstancia financiera del país, se han hecho por lo menos tres recortes a las finanzas públicas del Gobierno Federal, y eso indudablemente que nos impacta también en las finanzas estatales y municipales, porque entidades como la nuestra, que también dependen un alto porcentaje de los recursos de aportación federal, siempre nos vamos a ver castigados cuando hay este tipo de medidas, entendibles además por la carencia de ingresos del Gobierno de la República. Pero en vez de esas carencias o de esas dificultades, le vamos a hacer frente. Hemos acordado con el señor Presidente Municipal una serie de acciones en el ámbito social, los programas de apoyo, sobre todo, a quienes menos tienen, las becas para los jóvenes, que a Jiquilpan le ha ido bien, y seguramente a partir de este mes que se amplía el programa, también le va a beneficiar a Jiquilpan, los programas de apoyo a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a las mujeres, y otros programas que van enfocados a fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales para hacerle frente a las necesidades. Preferentemente yo quiero los recursos que tiene el Estado para programas sociales y para obras, preferentemente yo quiero sumarlos a los recursos del Gobierno Municipal, porque eso nos va a alcanzar para hacer más. Esa va a ser la ruta que vamos a seguir trabajando. Mi determinación, por convicción, pero también porque así lo demanda el Estado, es trabajar de manera coordinada con el Gobierno de la República, con los presidentes municipales de la entidad, y con los demás poderes públicos del Estado y de la Federación. No hay otra que sumar y construir para poder enfrentar los retos. Y en el marco de estas imitaciones vamos a apoyar a Jiquilpan. Hay varios temas pendientes, presidente, los tengo debidamente registrados, y cuento con que vamos a acompañar y apoyar un tema que ojalá lo podamos hacer junto con los presidentes municipales de la región. Por ejemplo, el confinamiento de residuos sólidos, que es un problema grave de contaminación y de salud pública. Si armamos un esquema juntos, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Y cuente con que le voy a acompañar en el esfuerzo de que tenga su camión de basura. Bueno, yo no sé si me importa. En los trámites que están en curso, el tema de la Plaza de Toros, el estadio, y otras solicitudes que me ha hecho el señor presidente municipal, estamos trabajando en ellos para que se cumplan con prontitud y con ello haya respuesta a las demandas ciudadanas. En el tema de fortalecimiento de las finanzas, vamos a acompañar a los municipios a fortalecer sus mecanismos de recaudación y de rendición de cuentas. En el tema educativo, vamos a ampliar nuestra capacidad de apoyo para Jiquilpan y poder con ello atender la demanda de mejoras a la infraestructura educativa. ¡Gracias! Seguramente en unos días, yo espero que no sea más de una semana, también vamos a...